Mejores ejercicios para trabajar tríceps y bíceps, los básicos, no hay como los trabajos musculares por básicos, por ejercicios básicos, que son cuatro, para bíceps, cruz de pie, alternado, predicador, concentrado, tríceps, acostado, press francés, polea, fondos y copa. No hay otro ejercicio, no han inventado otro ejercicio. El gran problema en que no crece tu tríceps y tu bíceps es lo que siempre he dicho, lo sobre entrenas, no descansas y no consumes la suficiente proteína. No hay ejercicios mágicos. Y algo que tienes que tener muy presente es en qué nivel te encuentras. Mi recomendación para toda persona que quiera ganar masa muscular, empezar por lo básico y descansar y comer la suficiente proteína al día para que estos muchachos crezcan y se estimulen y descansen. Para entrenamiento personalizado, entra a mi perfil que vas a encontrar mi aplicación para entrenamiento personalizado, valga la redundancia. Y también te invito a que entres a mis webinars que estaré impartiendo completamente gratis, regularmente.